Ahorita esta serie contra URM es duro y comenzamos bien los primeros juegos y después fuimos a banco, pero hoy teníamos que comenzar bien y obviamente hicimos eso, yo vine de la banca hoy, damos un inicio de planes para que entro después y pueda jugar un juego. Y eso yo creo que los primeros cuartos fue crítico porque en medio tiempo fuimos arriba, creo que por 12, 15 puntos y es difícil por un equipo regresar en el juego si estamos arriba y estamos jugando bien por el tiempo. Hoy jugamos todo bien, todos los extranjeros, los nacionales, Harold, súper bien y con eso va a ser difícil para otro equipo ganar contra nosotros. Pensaron de que en el cuarto, creo que fue final del tercero y eso del cuarto, hubo una diferencia de 10, 12 puntos, pensaron de que podían ellos arrobatarles a lo mejor el partido. Sí, yo sé que nosotros fuimos arriba por 20 en el momento. Sí, claro, ahí se mantuvieron, veis, pero después estuvieron muy cerquita. Y regresaron, pero en el fin tiramos tranquilos, con mente y por eso podíamos seguir ganando el juego. Es que obviamente no podemos ganar por 20 en 30 cada juego. Y contra un equipo como URM, que tiene ganados extranjeros, un nacional de juego, siempre va a ser una pelea hasta el final. Ya le quedan ustedes tres partidos solo, ¿cómo se ve, cómo ve este equipo cerrando? Obviamente tengo mucha confianza en el final para el último juego y simplemente creo que la final va a ser contra URM también. Bueno, pues quiero ver el juego en el próximo año, pero estamos en el final contra URM otra vez y con la barra en la trinidad. Y si tenemos todo el equipo como hoy, va a ser un juego duro, pero creo que podemos hacer todo para un lado. Y el ambiente fue mucha presión para ambos equipos, pero ustedes siempre traen a la barra, pero hoy había una contraparte bien fuerte también. Sí, yo estaba sorprendido para ver algo así, que normalmente no hay un parra de fanático aquí en URM, es un juego muerto y solo tenemos los húbicans, pero eso es algo que la liga necesita, los equipos necesitan eso, porque si tienes apoyo, si tienes fanáticos que dan más energía, adrenalina, y quieres ganar más, eso es un ambiente que me gusta y regresamos a la trinidad y ahí siempre es increíble hasta la etapa con la gente. Sí, obviamente este año tenemos más nacionales, hay cuatro extranjeros y los extranjeros que tenemos este año son súper buenos. Pues con eso el equipo anda un poco diferente, hay gente que hace más que el año pasado. Y este año también es, tenemos, el año pasado no salimos en un buen ambiente, perdimos. Sí, me acuerdo, yo estuve ahí, que se quedó un juego en la segunda final. Sí, este año, especialmente después de los tres juegos que vendimos, es como recuperamos, teníamos un mejor, hablamos mucho de eso, y estamos viendo qué teníamos que hacer para pegar otra vez, y creo que los últimos dos juegos hicimos tres. ¡Gracias!